Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Me encuentro en este momento acá en Playa Las Flores, Conchahuita. Vengo acá a visitar a Don Manuel Márquez, a cumplir con una misión desde Chirilagua. Buenas tardes, Don Manuel. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Don Javier. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias a Dios. Que me alegro. Pues mire, Don Manuel, que vengo acá de parte de una gran amiga suscriptora de mi canal. Hacerle una entrega de 100 dólares. Pues démele las gracias a nuestra amiga suscriptora. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Para mí es una gran bendición. Y no saben cuánto yo agradezco a las personas que son de buen corazón. Y que en verdad se han fijado en mi pobreza. Y espero en Dios seguir adelante. Porque cada ayudita es un embosadito que voy dando, un paso más que voy dando. Pues a Dios gracias, pues ahorita pues tengo una parte ya de la madera que voy a necesitar. Cuartón. La tabla, pues yo creo que ya el viernes la tengo acá. Primeramente Dios. Y a Dios gracias a las personas que han brindado su ayuda también. Pues han puesto la gran ayuda para mí. Como dice la Biblia, un gris de arena es bastante para mí. Pues un centavo, un dólar, un peso para mí es bastante. Agradezco a Dios. Porque cada ayuda que me dan todos mis amigos, como pueden ver este video. Cada ayuda que aportan ellos para mí. Cada bendición que ellos me mandan, yo la voy invirtiendo. La voy invirtiendo poco a poco, poco a poco. Ahorita yo ya tengo ya, puedo decir que tengo todavía unas cuantas bolitas de mentes. Tengo unas 15 bolitas de mentes todavía ahí. Que lo voy a necesitar para arrepillar lo que es la pared. Vea, porque ya la voy a bien y tengo mi mamela de para arriba. Pero lo que más me urgía, mira acá la madera hoy esta semana. Porque la verdad no tengo la madera. Vea, y entonces iba a comprar el puliducto. Pero la verdad no lo pude comprar porque era muy caro y la fonda no me gustaba. Pero, primeramente Dios, que voy a conseguir la madera. Ya fui a solicitar los halcones. Y voy a hacerla como yo quería. Porque el problema es que tengo que el agua nace abajo. Acá nace agua. Nace agua de abajo. Cuando yo había arriba, esto es algo que empiezo arriba, nace y sale abajo. Y sale abajo, carita. Porque arriba se empiezo de agua. Se empiezo para abajo y brota aquí. Esto es todo esto, eso es todo aquí, esto. Mira, pues. Sí, por lo que es el agua. Entonces, con la ayuda que me están dando, cada quien que me está brindando la ayuda, yo hago un empujoncito, hago un empujoncito. Esto era un solo cerro acá. Pero lo vieron al principio. Si. Vieron este video, lo vieron que era un cerro aquí. Pero un cerro, porque gracias a Dios. Ahora, como yo lo tengo, gracias a mi Dios, pues aquí te corta el muro. El de alfrico parejo, llega. Tiene 55 para abajo y 55 para arriba. ¿Verdad? Casi un metro. Casi un metro, va. Entonces, y no es el alma del rancho porque no tengo fondos. Para poner rápido el material, ¿me entiendes? Más que estamos en invierno. Sí, estamos en invierno. Es de llevar la calmada. A estas personas que se han puesto en mi lugar, vea, y han tomado la decisión de darme me ayuda, pues yo les agradezco muchísimo y que mi Dios les bendiga. Me las guarde, me las tenga siempre lentaditas. Este, como se llama, pues, adiós las gracias. Como digo, muchos dicen que tal vez es porque yo no quiero trabajar. No. El problema es que cada vivita es un empujoncito. Es un empujoncito, va. Y voy para adelante. Poco a poco. Poco a poco. Porque como, vuelvo y repito, no es un bondo que voy a, Dios no lo vea, voy a desembolsar para, pum, para poder arroparlo rápido. Para arroparlo todo. Sino que cuando, poco a poco, poco a poco, cada empujoncito poco a poco. Se va arropando según va dando la cobija, ¿verdad? La cobija va dando, así voy yo, este, como se llama, dando inicio a los demás. Claro. Y que Dios bendiga a todas las personas, pues, como digo, vuelvo y repito, Dios bendiga a las personas que se han puesto en mi lugar. Vea, en mi pobreza. Pues, Dios les bendiga. Me las tenga bien hasta el momento, pues, yo me siento tan bien agradecido. Y me las tenga lentaditas para que sigamos trabajando. Y estamos siempre en la mano, pues, aquí estoy con don Jorgecito. Él está viendo aquí, pues, que el problema es que yo he parado porque no tengo fondos, pero ahí voy. Ya con esto hago otro empujoncito. Primero Dios va. Saco la madera, vea. Siempre hay que pedirle a Dios, hay que orar. Es que Dios vive y permanece para siempre. Correcto. Y si Dios le ayuda a las personas buenas, ¿verdad? Que son cristianos, creo que mi Dios me puede decir también que es cristiano porque es hijo de Dios. Correcto. Y entonces no me deja levantar de su mano porque lo necesito, de verdad. Y a Dios gracias, como le digo, a esta persona gracias también por brindar su ayuda. No la conozco, pero ahí voy a ver en YouTube, en el canal. Buena licenciadora. Dios bendiga a todas las personas que están conmigo, unidos conmigo, pues, juntos vamos a terminar la batalla. Primero Dios, que muy pronto. Lo que voy a hacer de hacerla, así como yo pensé, entabladita. Aunque va a caer un poquito más alta, pero he visto el problema porque el problema es abajo. Por el agua, ¿verdad? Por el agua. Ahí tengo que tener puñas, piedras para poner la cama porque no puedo tenerla abajo. Para que el agua corra, el agua corra por bajo. Ahí es que, primeramente Dios, pues. Primeramente Dios que se va a lograr. Dios nos va a bendecir más y más. Pues, Dios bendiga también allá al primer caballero que inició esto, pues, pues, no voy a mencionar el nombre, pues, ya vamos a ver quién es. Que fue el primer caballero que siempre aprendió y me dijo, de verdad, tú tenías necesidad y entonces, adiós, gracias a él también. Si ve este video, pues, dale las gracias, agradecimiento porque por él, pues, empezó nuestro movimiento. Empezó a hacer mi... Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios y también a don José que también él se pudo de acuerdo y estaban en ánimos. Y primero Dios que poco a poco... Vamos a terminar. Vamos a terminar, hay que tener fe. Vamos a terminar. La fe es la más poderosa. Hay veces que no le hablo a mis amigos que también me han ayudado así por otro lado porque no tengo saldo, pero ellos siempre revienen los canales. Entonces ahí van a ver. Van a ver el video. Mucho, con toda mi persona, agradezco mucho. Que es una ofrenda que Dios las envía a ellos para que ellos me las puedan dar a mí. Y allá bendiga también a todos los que están allá, amigas, amigos, a los vecinos de allá de mi lugar también, pues, Dios les bendiga. ¿Has luchado para emparejar todo esto? Sí, me he tirado varios ratos. Sí, yo vi cómo estaba este barranco. Es un talpestate amarillo que es duro, talpestate. Es como gruma. ¿Verdad? Sí, es como gruma. Y allá pura feocha, esas piedras que te vayan las que tengo aquí quebradas. Todas estas piedras quebradas. Estas piedras son tajadas de piedra. Mira. Sí. Piedra sólida. Mira. Todas estas piedras quebradas. Todas estas piedras las tenemos quebradas. Lájate otro montón de esas piedras. Me falta esa. Pero ya no quiero tocar allí porque me va a que me derrumbe todo y entonces... No, ahorita déjelo así. Aquí lo voy a dejar para... Estamos ya en tiempo de lluvia y... Sí, claro. Y yo lo que no quiero es que me va a caer encima porque... Lo que estoy viendo es que la salida del agua está en la corriente más que todo. Sí, más que todo en la cuneta. Y entonces aquí tengo el canal. Ahí está el tubo para que se haga el agua para allá. Ahí tengo medio del canal. Ahí está. Ahí va a caer entre aquí y aquí es el tubo. Ahí sale el agua, ¿verdad? El tubo va a salir. Oh, está bien. Es que... Y aquí como dice el baño, usted esto va a pagar por bajo. Sí. Voy a buscar aquí. Yo voy a dejar una pollaeta ahí para que ahora va a caer a la cuneta. Pues le vamos a dar otro enfoque nuevamente cómo está la casita. Sí. Pues todavía, como dice don Manuel, pues... No lo haga largo porque me mojo. Claro, no lo haga todavía. Usted sabe que según van las ofrendas cayendo, pues... Claro, así poco a poco. Primero Dios. Con la bendición de Dios, todo se puede. Sí, sí. Tiene que venir para nosotros. ¿Algo más que quiera decir, don Manuel? Hasta ahí, pues... Creo que... Bendiciones para todos. Y que Dios les bendiga y agradezco mucho, mucho. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y a todas las personas que han tocado corazón para dámelo a mí. Vea. Salude también a... A muchas personas que también no han visto esto, pues... Dios los bendiga y... En gran manera. A todos. Son mis mejores deseos. No pierdo la fe de... Que alguien que me conoce y que me ha visto, pues aquí cuando vengan, aquí estoy. Vea que estoy presente. Cuando quieran acampar un rato, pues aquí van a tener espacio para que rompemos unos a los 20. Primero Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y para todos los vamos a hacer, porque digo para todos, porque viene uno, viene otro y va a venir otro, va a venir otro. Correcto. Y van a visitar. Claro. Para que vean lo que me han enviado. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a Dios. Pues yo les bendiga. Y me siento agradecido de corazón. Y hasta luego. Pues... Espero que sigamos siempre en armonía. En comunicación. ¿Verdad? Y que yo les bendiga en gran manera a todos. Y yo bendiga también a don José. Que es el que se ha preocupado también por invertir su tiempo en mí para tomar el video. Y... Pues... Bendiciones para todos. ¿Verdad? Y que pasen una feliz tarde. Pues hoy es día... Digamos... Lunes. Que también llegando vengo. Fui a hacer un trabajito por allá. Pero manía. Pero bueno. Mañana creo que termino. Primero Dios va. Sí. Así es. Bueno. Para invertirlo un poquito. Porque así tengo que ir poco a poco. Poco a poco. Primero Dios. Que Dios les bendiga a todos. Y saludos. Bendiciones para todos. Bueno. Estas son las palabras de don Manuel. Para mí. Tener la presencia de todos que me vean allá. Bueno. Que Dios les bendiga. Estas son las palabras de don Manuel. También yo de mi parte. Del nombre del canal de José Zavala. Chirilagua 503 El Salvador. Le doy las gracias a la persona por la confianza que ponen en mi personalidad. Que Dios me los bendiga. Me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala. Chirilagua 503 El Salvador.